Ahí te va papá, ahí te va, eso chicao, ahí te va, eso chicao, quítese, quítese, ahí va, ya le sacó dos vueltas, 5, 2, 10, 6, ahí hay votos, ahí hay votos, ahí hay votos, ahí hay votos, eso chicao, ahí está, eso, 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 eso chicao, cuidado que te sucia. Eso, tenemos un desparador, un desparador, un desparador, acuérdate, acuérdate, acuérdate de la tierra, es el desparador de Chicago. Pero no se despeinó.